Tiene casi 20 años Un tronco de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin festar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Arzaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Mi tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin pesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin festar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puedo al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin festar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad Gracias por ver el video.